Esta va a mirar. A verlo. Si tú, míralo, léelo, léelo. Mira qué dice ahí. Esto es... Oro blanco, señal. Tremendo pedrusco. Este no sé qué piedra es. Mira qué pedrusco. Madre mía, madre mía, madre mía de mi vida. Este es un capricho que yo me di cuando tenía 28 años. Madre mía, es que la modelo esta de verdad. Esta de que está al revés. No tomé los coques ya. Madre mía, madre mía de mi vida. Madre mía. Y no me coques a mí porque todo eso es trabajo. Madre mía, de verdad. Bueno, aquí estamos con los niños del presidente en Tito. Y yo siempre les digo, y en... El calzado. El venezolano. Toma algo, me puse. Mira, me compré una cerveza. Eso no es cerveza. Eso es sin alcohol y tiene limón. Ay, yo siento la cerveza. Yo la siento. Bueno, aquí estamos... La entrada de esta vale... Sí, tiene alcohol. 16 euros. Vale 16 euros. Pero los niños, por cada niño. Pero los niños pueden estar aquí. Lo dejas ahí. Vas a hacer un recorrido. Aquí lo atienden. Están pendientes de ellos. Y puede estar todo el día aquí. Bueno, hasta las 10 de la noche. Allá está Rafael. Ando a jugar. Allá está el Ezequiel. Ahí está el Ezequiel. Ezequiel es un bicho. Ezequiel es un bicho. Ezequiel, ¿tú eres un bicho? Ezequiel, ¿tú eres un bicho? ¿Eres un bicho? Ah, con que yuque. ¿Qué? Allá está Rafael y allá está Daniel. Emanuel. ¿Qué? Venga, Emanuel, ven. Ven. ¿Qué? ¿Qué? Bueno, ahí está el Rafael. Mira, mira, mira. Ahí viene el bicho. El bicho. Cuidadito, es un bicho. Papá, mírame. Vamos, dilo. ¿Qué? Madre mía. Papá, mírame. Papá, mírame. Mira. Aquí no se golpean porque por más que se tiren como se tiren. Mira, ya está. El bicho. Ahí viene el bicho. El bicho. Madre mía. Este es un bicho. Ahí viene el Emanuel. ¿Qué? Bueno. Se me ocurre hacer esto en el chalé. Y todo esto lo voy a hacer igual a igual. Una copia. ¿Qué? ¿Qué? Madre mía. Otro para ver. Para ver. Para ver. Mira, no. Mira, no. Ese es el colmo de la humanidad ya. Mira, mira, mira. No, no, mira, mira. No, no, no. Ni hablo de eso porque me da vergüenza. Vergüenza ajena me da. No, no te hago un anillo. No. Qué vergüenza, vergüenza ajena. Es broma. ¿No te da vergüenza? No, no. Mira, mira. ¿Qué? Mira que no. No. Mira, mira. Vamos a ver si comemos. Anda. Vamos a ver. El bicho, el bicho. ¿Qué? Bueno, pues nada. Cada vez más venezolanos vienen ahí me da lástima, me da dolor porque la situación de Venezuela, la verdad que es difícil y complicada. Pero no hay más que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Vamos. Vamos que no vamos. Vamos a dejar a los chicos aquí un rato porque vamos a comer. Bueno. ¿Vas a comer tú, no? ¿Ah? Ah, pues. ¿Ah? ¿La llave? Ah, sí. La lleva del coche. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. La llave del... Esta es la llave del Ferrari que lo deja allá abajo. Madre mía. Gracias. ¿Podemos salir, no? Es que lleva a comer un rato. No come desde la última vez, entonces. Bueno, gracias. Bueno, gracias. Gracias. ¿Está en el centro comercial El Zambil, en Madrid? ¿Está en el centro comercial El Zambil, en Madrid? ¿No te la vas a tomar? No. Ah, vale. Bueno, pues. Bueno, ¿vas a comer o vas a jugar? No, sí, para los niños, para ti. ¿Los niños? La que le gusta jugar es a ella. Y dicen los niños. Los niños. Bueno, para todos ustedes, en Tito, arroba el punto presidente 620. Y en YouTube, el venezolano. Emanuel, que se ve los ojitos. Están mirándome. Emanuel. Es como diciéndome dónde me dejan. Ya, ese. Vamos.